¡Es un vivo calán! Y descubran todos los secretos de la caracterización. El trabajo de los maquilladores comienza en este taller situado en el madrileño barrio de Carabanchel. Aquí realizan los moldes para fabricar las prótesis. Cuentan con un pequeño museo para exhibir los trabajos que han hecho para cine y televisión. Esta es la base de nuestro trabajo, que este es el molde de Escayola. Nosotros le sacamos el molde al actor, en este caso a Joaquín Reyes. A partir del molde negativo que le sacamos al actor, sacamos esto que es una copia en Escayola que reproduce todos los detalles de su cara. Esta cara de Escayola nosotros empezamos a esculpir en plastelina. Cortamos la escultura total, la cortamos en piezas y lo dividimos y lo trasladamos a diferentes parciales. Por ejemplo, nariz, labio superior o frente. Los cortos lo hacemos dependiendo del movimiento que va a tener. Esta escultura, esta pieza de plastelina, se va a convertir luego en silicona o en espuma del arte, depende del material que elijamos. Para convertir la plastilina en silicona se utilizan estos moldes fabricados con una resina especial. De ellos se obtendrá la prótesis facial que se pondrá el actor. Lo que tiene la silicona es que es traslúcida como la piel y para cosas más realistas es mejor. Luego es un gel de silicona, lo hacemos tan blandito como nosotros queremos. Entonces esto pegado en la cara del actor se mueve muy muy parecido a la piel. Una vez que tenemos pegado, los bordes se disuelven y entonces se funden totalmente con la piel. Para un maquillaje como el de Mickey Rourke, por ejemplo, algo complicado, podemos estar un mes y medio. Y aquí está toda la sala de maquillaje preparada para la sesión de mañana. El maquillaje comienza a las 4 de la madrugada, 6 horas antes de iniciarse el rodaje. Oscar del Monte nos enseña paso a paso cómo realizar una buena caracterización. Le hemos protegido el pelo y las cejas y después hemos empezado a pegarle las prótesis de silicona. Hemos empezado por la protección más grande que es la de los carrillos con la barbilla. Después hemos colocado la nariz que va con el labio superior. Después hemos puesto la frente y por último hemos puesto el labio inferior. Luego lo hemos sellado y ahora lo estamos intentando maquillar un poquito. Lo último en colocarse son las cejas y la peluca. El resultado final es impresionante. Como verán, un parecido razonable de Mickey Rourke. Aún así, siempre son necesarios retoques durante el maquillaje. Desde hace 4 temporadas vengo a muchachar a los rodajes, soy la asistente de maquillaje en los rodajes y me ocupo del mantenimiento de los maquillajes porque son muchas horas de rodaje y los maquillajes sufren mucho. La labor de Plan 9 es indispensable para los actores. Ellos mismos afirman que en este trabajo nace el éxito de Muchachada Noy. Plan 9 hizo, ha hecho un trabajo fabuloso. Básicamente yo creo que es lo mejor del programa. Plan 9 es una parte muy importante del programa porque es un programa que se apoya muchísimo en los maquillajes. ¡Ay, buenas gracias a la broma! ¡Ay! 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 ¡Ay!